En el proceso electoral que se realizará en el mes de noviembre contiene elementos importantes que deben de considerar y una de ellas es la pandemia que hace diferente a los demás procesos. De una enfermedad que ha golpeado al mundo y que eso hace como cambiar un poco la cuestión de la enfermedad, del COVID, hace cambiar un poco que las elecciones tengan otro toque ahí raro de decir, oye, ¿cómo vamos a hacer en medio de toda la situación de la gente que está muriendo, de la gente que está enferma, de la gente que inclusive están en los barrios o en los lugares donde van a ir las votaciones y ahora pues, ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿Va a representar eso en algún momento un obstáculo o va a afectarnos en estas elecciones? Es la pregunta que uno se hace porque no estamos haciendo elecciones en condiciones en ese sentido normales. Lo otro importante también que hay que considerar es que estas elecciones se han caracterizado porque ha habido poco movimiento de todas las personas que están como candidatos. De tal manera pues que algunos ciudadanos no conocemos a muchos candidatos, conocemos muy poco. Entonces es importante que las personas que están en esto puedan dar a conocer más sus planes de gobiernos, puedan tener más comunicación con la gente de manera virtual, porque obviamente hoy no se puede hacer como se hizo en años anteriores. Entonces tendría que inventarse o formar en alguna medida algún sistema en el que la gente pueda conectar los que están corriendo en este proceso electoral, conectarse con la población. Eso es sumamente importante. Marenco insistió en el respeto a las opiniones diversas en la sociedad para crear un clima de tolerancia y paz. La mesura, el cuidado, el respeto a las ideas de los demás, el respeto a la decisión de cada persona es importante mantenerlo. Es importante porque una campaña, una elección electoral se basa en una campaña de respeto sobre todo y de que cada quien plantee sus programas o lo que tenga y que al final la ciudadanía o los ciudadanos sean los que elijan a la autoridad. Noticias 12, Darlen Tellez